¿Qué tal? Bienvenidos a la presentación de OEE, Casos Prácticos. Lazo desde hace más de un año tiene una necesidad fuerte en la parte de inteligencia de manufactura. Esta parte de inteligencia de manufactura habla principalmente de KPIs, el OEE siendo uno de los principales KPIs. Es un punto importante para nosotros, cual esta presentación va a tocar casos prácticos. Para la parte teórica pueden dirigirse a nuestra página de inteligencia de manufactura y en la página principal hay una presentación, un video, el primer video que aparece se llama inteligencia de manufactura y la presentación en particular es la MI 3.4, está en la pantalla principal. Vamos a los casos prácticos a partir de ahorita. Uno de los principales retos es costos de producción. Todos queremos productos mejores, de mejor calidad, a un mejor precio todo el tiempo. Esto obliga a usuarios, a clientes, manufactura, a tener operaciones más eficientes, a mejorar sus activos y la eficiencia de cada uno de ellos, a tener una visibilidad en la información y un entendimiento de esta información más amigable que nos lleve a una reducción de costo. Entonces, evitar paros no planeados es el corazón de la mejora de eficiencia en todo proceso de manufactura. Bien, ahora, hablando de tiempos muertos, paros no planeados. Primero, la disponibilidad. No vamos a tocar mucho la teoría de OE, eso está también en la presentación que mencionábamos. Fallas de equipo y ajustes en el equipo es parte importante de su disponibilidad. El equipo puede estar funcionando, pero si no está funcionando en su máxima velocidad, el desempeño de esta máquina o de esta línea se ve dramáticamente afectado. Y en pérdidas de calidad es una de las partes importantes donde puedo tener scrap, donde puedo tener productos rechazados. Eso también es otro factor que debemos estar monitoreando. Mejorar en esta área es una mejora directa, directamente proporcional a mejoras en eficiencia en nuestras plantas. Como mencionamos al inicio, OE es un KPI que define, verdaderamente define lo que es la eficiencia en una planta. Este es un excelente punto de referencia para todos los usuarios. Esto se vuelve un punto de comparación año con año en cómo ser mejor, en dónde mejorar. Me da mis causas raíces de cómo mejorar. Si tenemos las herramientas correctas, nos dice dónde estamos midiendo de manera continua nuestros problemas para efectos de poder arreglarlos. El famoso dicho que si no puedes controlar algo, no lo puedes mejorar. Entonces, monitorear y controlar es parte importante en la tarea de eficiencia en manufactura. Dentro de la parte de OE, tenemos nuestro tiempo de operación, donde está directamente relacionada a nuestra disponibilidad. Si tenemos falla en equipo o tenemos largos tiempos de ajustes o de puesta en marcha de nuestros equipos, nos pega nuestra disponibilidad. Estas fórmulas vienen en la otra presentación. Ahorita vamos a enfocarnos en casos más prácticos. El desempeño. Bueno, la velocidad a la que trabajo. La velocidad que están produciendo mis máquinas va directamente relacionada con el desempeño de la misma. Y calidad, ya hablamos de calidad, que es partes buenas y partes malas. Las partes que me rechazan producción, me afectan en la eficiencia. Un ejemplo típico, cuando monitoreamos desempeño, disponibilidad y calidad. Y el resultado en OEE. Teoría a favor de dirigirse a la página de inteligencia de manufactura. Vamos a hablar de un ejemplo real. Un fabricante de cosas, dejémoslo así, se le vende cajas de cosas, que van 10 dentro de cada caja, a 2.50 dólares la caja. Cada cosa que fabrico me da 3 centavos de ganancia. La línea de manufactura tiene una producción de 200 cosas por minuto. La línea corre 5 días, 3 turnos de 24 horas. Bueno, 24 horas al día, 3 turnos. Con 3 horas de paros planeados por día. Vamos a poner un ejemplo real. Basado en lo que acabamos de decir, con un 100% de OEE, la línea va a generar 6 dólares de ganancia por minuto, 360 dólares por hora y 6.840 dólares por día. Por cuestiones de tiempo, están las fórmulas. Por ahora, créanme. Ahora, considerando que la gran mayoría de líneas de manufactura no corren a 100%, sino a mucho menos, es importante saber cuánto pierdo o cuánto puedo ganar por cada mejora en un 1% en OEE. El resultado es de 68.40 dólares por día, 342 dólares por 5 días y 16.416 por año. Eso es solamente en una mejora de un 1% cuando cada cosa que fabrico me da 3 centavos de dólar de ganancia. Estos números son muy cercanos a la realidad. Es un promedio bastante real. Donde por tipo de negocio, el promedio del OEE, los que van bien y los mejores. Entonces, bueno, la diferencia en estos 15 puntos es de 246.240 dólares por año. La mejora entre ser promedio y ser de los buenos. Y la diferencia entre ser de los buenos y ser de los mejores son 164.000 dólares al año. Es interesante ponerle costos a la eficiencia porque nos permite enfocarnos en las mejoras que podemos hacer. Sobre todo en los retornos de inversión que podemos hacer. Ahora bien, el cómo. Vamos a hablar del cómo ahora. El día de hoy, esta información es documentada por la gran mayoría de manufactura. La cual se recopila manualmente. En hojas, en reportes, en bitácoras. Entonces, esto lleva a una tarea que lo consume demasiado tiempo. Está relacionada directamente a los errores humanos. Que esos son normales. Y bueno, si tenemos un análisis, una recolección de información manual y un análisis manual. Estos análisis se hacen mucho más esporádicos. Dejando oportunidades de mejora del día a día. La herramienta Productivity Analytics de Iconis nos permite no nada más la recolección en tiempo real prácticamente de cualquier dato de planta. Sin importar en dónde está. En una base de datos, en un PLC, en cualquier protocolo. En una nave o en varias ciudades o en varios, inclusive en diferentes países. La herramienta está ya hecha. Es funcional para este tipo de análisis. Ahora, herramientas para recoger esta información de manera automática, como lo hemos mencionado. Nos permite lograr una optimización. Esta optimización, el recoger información en tiempo real, nos permite identificar los cuellos de botella. Estos cuellos de botella son cambiantes. Depende del producto que fabrico o en el turno que estoy o en la planta que estoy. Mis cuellos de botella pueden cambiar. El recoger mi información de manera automática y de manera uniforme y estarla documentando en tiempo real, me permite identificar ese cambio de cuellos de botella. Identificar el cuello de botella y cómo cambia. Esto lleva a una mejor optimización en los activos que tengo en planta. El hecho de poder documentar mis errores y poder documentar mis correcciones o mis mejoras, me va llevando a documentar mis mejores prácticas y poder compartirlas entre mis diferentes líneas o entre mis diferentes equipos o mis diferentes plantas. Al final del día, una manufactura más eficiente. Bien, este fue nuestro resumen de la parte de OEE en inteligencia de manufactura. Utilizando una de las herramientas con las que contamos en LASO, que es el Productivity Analytics de la compañía Iconics. Vayan por favor a nuestra página, inteligenciamanufactura.com. Hay mucha información ahí. Nuestra tienda, la mejor tienda de automación en internet, automationlazo.com. Están mis datos, mi email y mi Skype. Estamos a la orden. De nuevo cuenta, muchas gracias por su tiempo.